Ate listo hermano, ate listo hermano, ya no sé que aquí lo tenemos, yo le diría esto que ahorita no lo vamos a colgar porque hay que sacarlo, hay que sacarlo. José Santos Ordóñez Huete, un joven minero que permaneció sepultado bajo toneladas de tierra durante cuatro días en la mina Rincón de García, en el municipio de Villanueva, departamento de Chinandega, fue finalmente rescatado con vida. Desde el sábado pasado, cuando ocurrió el derrumbe, equipos de rescate conformados por trabajadores de la minería, conocidos como guiriseros, autoridades locales y compañeros de trabajo, se mantuvieron en una operación incesante para encontrarlo. A pesar de las dificultades, el rescate culminó exitosamente cuando lograron localizar a Ordóñez, quien fue trasladado de inmediato al hospital Dr. Mauricio Abdalá en Chinandega para recibir atención médica urgente. El obrero es conocido entre sus compañeros por su resistencia y dedicación al trabajo en la minería artesanal. Su sobrevivencia es un verdadero milagro, pues soportó más de 90 horas en condiciones extremas bajo tierra, mientras se desarrollaba un esfuerzo conjunto para su rescate. La comunidad y también los familiares de este minero jamás perdieron la esperanza durante esos días de espera y desasosiego. Califican su rescate como un verdadero acto de fe y perseverancia. El rescate fue posible gracias a la participación coordinada de diversos grupos, incluyendo mineros artesanales, bomberos del Ministerio del Interior y el personal de salud del municipio de Villanueva.